Evita pescar con arpón donde hay cocodrilos, respeta su espacio y guarda tu distancia. Recuerda que los peces son parte de la dieta de estos animales. He sido buceador todo el tiempo y he visto lagartos, pero no ha habido problemas. Entre veces miramos las cuevas, pero nunca hemos entrado a checar cómo está el animal. Es lo que evitamos nosotros de buceador. Gracias.